Aquí en el documento, Pastor Armando, usted menciona, en las notas que usted nos envía, dice que su máxima revelación ha sido mediante su Hijo Jesucristo, y habla de tres puntos. Que, bueno, ya habló Dios a través de su creación, nos habló Dios a través de sus criaturas, nos habló Dios a través de sus amigos, a través de sus profetas, nos fue hablando, pero nadie mejor que su propio Hijo, y usted lo menciona aquí, es el mejor mensajero para compartir esta palabra. También menciona al Hijo, antes de Cristo nadie pudo entender realmente a Dios, ni tener la revelación del Padre que Cristo comunicó. Y después el tercer punto dice, Cristo es la misma palabra de Dios hecha carne. Si pudiera, muy bonito esto, pero explicar un poquito más, lo del Hijo me encanta, ¿verdad? Porque ya nos había hablado de muchas maneras. Claro. Dios, pero qué lindo que diga, no, no, le van a creer más a mi Hijo, ¿verdad? ¿Y quién mejor que mi propio Hijo para llevar este mensaje? Pues realmente, ¿verdad? Cuando vino Jesucristo, no le creyeron. O sea, ahí está la parábola que Cristo cuenta, ¿verdad? Que un ranchero, un granjero manda a su Hijo, lo reciben otros maleantes, malhechores, y lo matan. Y bueno, ese es un reflejo o un simbolismo de lo que le hicieron a Jesucristo. Haciéndose hombre para manifestar al Padre, le ponemos en una cruz, manifestando la profunda maldad del pecado y lo que el pecado ha hecho en el ser humano. Pero aquí hay un problema que se presentaba cuando Dios iba a mandar a su Hijo. Bueno, porque vemos claramente desde el libro del Génesis, donde comienza la genética, Génesis 1, 11 y 12, que todo está hecho de acuerdo a la genética, las plantas, las semillas de los árboles, tienen un código, ¿verdad?, genético, que todos tenemos los equinos, el ganado vacuno, tiene un código genético, las jirafas tienen un código. Y ese código, el ADN, no se puede mezclar con otro tipo o con otra mezcla de especie. Así que el ser humano no se puede mezclar con los animales. Y el ser humano, en su código genético, que es el ADN, se corrompió el ADN con el pecado. Y el ser humano, pues, tiene el varón, el cromosoma Y, que no tienen las mujeres. Las mujeres tienen el XX. ¿Por qué trato esto? Para entender el nacimiento de Cristo. Entonces, si Dios iba a mandar a su Hijo al mundo a través de una mujer que era Virgen, María o Miriam, que es el nombre en griego, Dios tenía que resolver el problema de que el nacimiento de su Hijo no viniera contaminado con la sangre humana. Porque desde Adán hasta nuestros días, todos los seres humanos tenemos un virus en la sangre que se llama el pecado. Un virus es una palabra que uso nada más como un símbolo, pero es una infección que corrompió completamente nuestra naturaleza y nos separó espiritualmente de Dios. Entonces, Dios resuelve este problema diciéndole a María, María, vas a ser madre, pero tú no vas a tener ninguna relación con José. José no se va a meter contigo. Ella no entendía qué le estaba diciendo el ángel Gabriel. Sin embargo, Dios le dice, lo que van a hacer dentro de ti no va a ser el producto de una relación sexual entre José y tú. Porque si José tiene relaciones contigo, entonces mi Hijo, Dios en la carne, estaría contaminado en su sangre. Entonces, Dios pone el cromosoma Y porque el Mesías tenía que ser hombre, no iba a ser mujer el Mesías. Dios escogió que un hombre fuera el Mesías y tenía que tener el cromosoma Y que tenemos nosotros. Entonces, Dios pone y fecunda el lóbulo de María colocando el cromosoma Y sin que José intervenga y cuando nace Jesucristo, nace con la sangre limpia sin la contaminación del ser humano. Esto era necesario, repito, porque para que él abriera sus brazos en la cruz y nos dijera, los perdono, pues nadie puede perdonar más que Dios. Entonces, ni un ángel, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni un Papa, ni un santo, ninguna virgen puede perdonar los pecados más que Dios. Así que el que estaba en la cruz tenía que ser hombre y tenía que ser Dios al mismo tiempo. Esta es la pregunta que un musulmán me hizo hace algún tiempo. Me dijo, oye, ustedes los cristianos, me dice, este musulmán, creen que Dios es Cristo, ¿verdad? Y que Cristo es Dios. Y le dije, sí, así es. Y me dijo, ¿pero cómo? ¿Que acaso Dios puede morir? Y le dije, claro que no puede morir Dios, Dios es eterno. Y me dice, entonces, si Cristo es Dios, ¿cómo es que murió en la cruz? Y yo le dije, bueno, esta es la ignorancia que ustedes tienen de las dos naturalezas que Cristo tenía. Dios, Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Así que lo que muere en la cruz es la naturaleza humana de Jesucristo. Él abre sus brazos. Dice Romanos 8.3 que en la carne Él llevó el pecado. Se hizo pecado en nosotros en la carne porque es en la carne donde habita el pecado. Es la habitación en nuestro cuerpo del pecado. Y por eso le dijo a Dios, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces, Cristo muere en la cruz humanamente, pero no Dios. ¿Verdad? Porque Dios no puede morir. Pero cuando entendemos las dos naturalezas de Cristo, entendemos claramente la obra de Cristo en esa cruz. Y en medio de esa revelación, doctor Aldousin, hay un pasaje que a mí me apasiona mucho, ¿verdad? Como dice, en los evangelios se narra aquel camino a Emmaus cuando Jesús se topa con aquellos varones que seguro iban reflexionando todo lo que había sucedido y se lo encuentran a Él. Y en medio de toda la conversación dice que Jesús les dice, comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas que de Él decían, ¿verdad? Y cómo, a pesar de estar ellos conversando eso, ahora que usted decía, ¿verdad? Que los profetas y todo, y hasta Jesús, y a veces como que al ser humano le cuesta que le entre, ¿verdad? Pero de pronto en el partimiento del pan, ahora que está usted reflexionando acerca de ese sacrificio que hace Jesús, dice que cuando partieron el pan, como que de pronto le fueron abiertos los ojos. Todo lo que viene a revelar aquel sacrificio, todo lo que se hablaba, lo que pasaba en el tabernáculo, el sacrificio del cordero, lo que esa sangre iba a significar, como que le fueron abiertos, como que el ser humano necesita entender que ese sacrificio es el mayor beneficio que Dios ha puesto en nosotros, porque de ahí nos garantiza la vida eterna, doctor Alduzzi. Claro, Jesucristo se encuentra desde Génesis 1, versículo 1, hasta el Apocalipsis 22. Cristo está en todos los libros de la Biblia, Cristo está escondido en todos los libros de la Biblia, todo lo que era el tabernáculo, el propiciatorio, todo absolutamente las leyes que le dio Dios a los levitas, el sacerdocio, todo absolutamente es Jesucristo. Las fiestas, las siete fiestas judías, son fiestas de Jehová, no eran fiestas de Israel, eran fiestas de Jehová, porque al Padre le agradó en esas fiestas esconder a su hijo para que reflejaran diferentes áreas del carácter de su hijo Jesucristo. Y esto es maravilloso, porque cuando en Génesis, acabo de mencionar que en Génesis 1-1 se encuentra Jesucristo, ¿y en dónde está? En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Bueno, en el original griego, La palabra alfa y omega se encuentra a la mitad de la letra de Génesis 1-1. O sea, el alfa es la primera letra del avisario griego y la omega es el último. Y en el hebreo es la primera letra del hebreo y la última letra del hebreo, las que se encuentran ahí en Génesis 1-1. El alfa y la omega, el principio y el fin. Así que desde el principio encontramos nosotros en el lenguaje y en las palabras hebreas que Jesucristo es escondido. Y cuando rastreamos y descubrimos e investigamos mucho más el precioso lenguaje que es el hebreo, podemos descubrir todos los tesoros escondidos de Dios a través del Antiguo Testamento. Pero para terminar esta pregunta, Roger, en Isaías 44, Isaías 44, versículo 6 al 8, nos da Dios en el Antiguo Testamento otra evidencia de cómo se ha revelado y por eso hemos puesto en los últimos años tanto énfasis en la escatología. Porque todos los eventos que están a nuestro alrededor, todas las piezas, la pandemia, la vacuna, Ucrania, etcétera, etcétera, todas estas piezas están conectadas. O sea, todo lo que está sucediendo en el mundo no está sucediendo accidentalmente, ni tampoco es por obra y gracia, ¿verdad?, de la suerte. Todo está conectado y todo tiene un origen. Y cuando encontramos ese origen, nos damos cuenta que podemos entender lo que está pasando en el mundo. Pero todo lo que está pasando en el mundo, Dios, en Isaías 44, le dice hace 2.700 años al profeta Isaías. Así dice Jehová, rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Y hace una pregunta el Espíritu Santo. ¿Quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo, desde que establecí el pueblo antiguo? O sea, desde que Dios establece a la nación de Israel, ya Abraham era profeta, ya Abraham hablaba como profeta, ya Jacob, Génesis 49, le habla a las 12 tribus antes de morir y profetiza de cada una de ellas. Y vemos que todas estas profecías que van a cumplirse en los eventos que estamos teniendo alrededor vienen de la Biblia. ¿Quién otro libro? Tú, yo lo puedo decir a cualquier persona que nos escuche, ¿verdad? Si tú sigues a Nostradamus, ni siquiera el 20% de las profecías de Nostradamus se cumplieron. Jim Dixon, que salió una señora que profetizó que Kennedy iba a morir en Dallas en los 60's, que vio sangre, creyeron que era profeta y de ahí no se volvió a cumplir ninguna otra profecía. Y hay una ley en la Biblia que cualquier persona que se atreva a profetizar algo, si no se cumple el 100%, no es de Dios. Y cuando venimos a la Biblia, nada más en la crucifixión de Cristo, 33 profecías se estaban cumpliendo, nada más en su muerte, el Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Horadaron mis manos y mis pies sobre mi ropa echaron suertes, etcétera, etcétera. Entonces, Dios nos reta, ¿quién proclamará lo venidero y lo pondrá en orden? Desde el principio del Antiguo Testamento encontramos el orden que Dios puso cronológicamente de toda la creación y de toda la historia. A Daniel le dijo va a venir primero Babilonia, los Medos Persas, los griegos, los romanos, tal como la historia lo corrobora. Así que cuando venimos a la Biblia no estamos hablando, especulando, hipotetizando, filosofando, estamos viendo que la historia, la arqueología, la paleontología, la antropología se encuentra detrás de cada cosa, la gramática, las matemáticas, la química, la genética, se encuentra detrás de todo lo que Dios ha escrito. por eso dice Dios en el versículo 8 que estamos leyendo Isaías 44 no tengan miedo ni se adrementen. No te lo hice oír desde la antigüedad, luego ustedes son mis testigos, no hay Dios sino yo. Qué maravilloso que podamos por eso estar sacando lo que está pasando alrededor, usar la Biblia para demostrar que estaba escrito para que no tengamos duda alguna, ni miedo alguno, ni temor alguno, que estamos en las manos de un Dios que nos cuida y nunca nos dejará ni nos abandonará hasta el fin de nuestra vida. Ya que estás viendo este video déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla con solo dale clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida.